Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo versus de Brandon James de la serie Scream. Versus. Jeff the Killer el asesino de la sonrisa. Bueno sin nada más que decir comencemos. Brandon era un niño que vivía en un cobertizo su padre estaba avergonzado de él así que su madre lo tuvo que educar en casa el único que se preocupaba por él era su hermano Troy y Brandon cada vez que salía tenía que usar una máscara quirúrgica hasta que un día se enamoró de Daís y por lo que una noche fue a un baile de Halloween donde la encontró al mostrar su verdadero rostro la terminó asustando haciendo que Brandon reciba una paliza por sus compañeros borrachos fue ahí donde Brandon asesinó a cinco estudiantes hasta que al fin fue encontrado por ayuda de Daís y la cual intentó convencer a Brandon de entregarse pero este recibe un disparo en el hombro cayendo al lago y su cuerpo nunca fue encontrado. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Atravesar la cabeza de un chico con un palo de madera aunque muchos pensaran que no fue Brandon pero si lo fue le cortó el cuello a una chica le dobló el cuello a un policía le cortó el cuello a quieran y matarlo de una apuñalada. Resistencia. En resistencia demostró. Resistió una paliza de sus compañeros y un disparo en el hombro. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a un policía sin que reaccione, atacar a una chica sin que reaccione y atacar a quieran sin que reaccione. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Interceptar un golpe de un palo. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Correr a un que a este siempre se le ve caminando. Inteligencia. En inteligencia demostró. Encontrar la prisión en la que estaba quieran y es sigiloso. Jeff luego de golpear a Randy y su pandilla llega a la policía y dijeron que unos niños habían golpeado a otros chicos y Liu dijo fui yo yo los golpeé. Jeff no quería que su hermano se sacrificara por él y llevaron a Liu a la cárcel. Luego invitaron a la madre de Jeff a una fiesta y Jeff acompañó a su madre y ahí estaban Randy y su pandilla y golpearon a Jeff y le quemaron la cara y Jeff estuvo en coma mucho tiempo hasta que su hermano y se había salido de prisión hasta que una noche la madre de Jeff escuchó risas en el baño y vio a Jeff pero éste se había cortado los párpados y la boca y Jeff mata a su madre a su padre y a su hermano Liu. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró. Cargar a un policía y arrastrar personas con facilidad. Resistencia. En resistencia demostró. Resistió golpes de Randy, ser torturado por Hale de Killer, golpes de Slenderman y que es Slenderman lo arrojará a una lápida que se rompió en el impacto. Velocidad de combate. En velocidad de combate demostró. Atacar a Hale sin que reaccione, atacar a Randy sin que reaccione y atacar a Slenderman sin que reaccione. Velocidad de reacción. En velocidad de reacción demostró. Esquivar un golpe de Randy, esquivar golpes de Hale y cortar los tentáculos de Slenderman. Velocidad de desplazamiento. En velocidad de desplazamiento demostró. Correr rápido. Inteligencia. En inteligencia demostró. Ser sigiloso aunque hay que recordar que este está loco. Bueno ahora empecemos con la pelea. En una noche fría de luna llena Brandon estaba escapando de la comisaría y se escucha los gritos de unos chicos que vienen de una escuela. Brandon entra a la escuela y ve a un tipo con una gran sonrisa y Jeff le dice a Brandon quién eres tú y Brandon saca su cuchillo preparándose para Jeff y Jeff le dice a Brandon. Veré a dormir y Jeff saca su cuchillo y se prepara para Brandon que los dos asesinos estaban listos para enfrentar lucha. Jeff corre rápidamente hacia Brandon clavándole su cuchillo en R el brazo este. Se enoja y le clava su cuchillo en el hombro haciendo que Jeff suelte un grito de dolor y Jeff le mete un golpe a Brandon este. Se enoja y le hace un corte en el brazo a Jeff y Jeff intentó apunerar ese Brandon pero este intercepta el ataque y Jeff se abalanza contra Brandon y los comienzan a forcejear y Jeff gana el forcejeo y Jeff le mete una patada a Brandon en la pierna y Jeff le iba a dar otra patada a Brandon pero Brandon se quita del lugar y carga a Jeff y lo tira al suelo y Brandon corre del lugar y ve una bandeja tirada a Brandon se esconde y Jeff va a ver dónde está y Brandon le da un golpe con la bandeja a Jeff en la cara y Brandon le da otros dos golpes a Jeff con la bandeja y Jeff va a apunerar a Brandon pero este intercepta el ataque con la bandeja y le da una patada en el estómago a Jeff y Brandon le clava su cuchillo a Jeff y Jeff le da un golpe en la cara a Brandon y le quita la máscara y le dice wow eres hermoso como yo y Brandon le da un cabezazo a Jeff haciendo que este retroceda y Brandon le da una patada en la cara a Jeff y este cae al suelo y Jeff dice sus últimas palabras goto es led y Brandon asesina a Jeff clavándole su cuchillo en el cerebro luego este se va del lugar alejándose en busca de Chucky. Bueno ahora les explicaré por qué gana Brandon, en primer lugar Brandon demostró muy buenas hazañas como atravesar la cabeza de un chico con un palo de madera, doblarle el cuello a un policía, cortarle el cuello a una chica ya quieran y Jeff nunca demostró eso y aun que Jeff lo superé en resistencia Brandon lo supera en velocidad de combate, en velocidad de reacción y sería un empate en desplazamiento y Brandon supera a Jeff en inteligencia ya que este está loco los dos estarían muy igualados en el combate pero al final el ganador sería Brandon bueno chicos esto fue todo espero que el vídeo les haya.